¿Diga? ¡Ah, hola Sara! ¿Qué tal estás? Sí ¡Oh, vaya! Pues creo que hoy no voy a poder No... Bueno, espera ¿Puedo preguntarle a mi hija Pepa? Sí, espera un segundo que le pregunto ¡Pepa, Pepa! Ven un segundo a la cocina, por favor ¡Voy, mamá Pig! ¿Qué ocurre, mamá Pig? ¿Por qué me has llamado? Bueno, es que me ha llamado mi amiga Sara Y hoy necesita que le cuidemos a su perro ¿A ti te importa cuidarlo, Pepa? Es que yo tengo que ir al trabajo hoy ¿Te importa? No, claro que no, mamá Pig Ya sabes que a mí me encantan los perros Genial, dile que sí, que sí Vale, vale, pues se lo digo ahora entonces, Pepa, espera Sara, que sí, que mi hija Pepa lo cuida Genial, vale Sí, sí, nos vemos ahora Adiós, adiós ¿Qué ha dicho mamá Pig cuando viene? Pues viene ahora, en cuanto puede Así que tranquila, espéralos en el sofá Vale, mamá Pig Adelante Ven, Pepa, que ya han venido Hola, chicas, ya estoy aquí Hola, Sara, ¿cómo estás? Anda, pues ya has traído a Dora Hola, Dora Hola, Dora Ay, qué linda es, me gusta mucho Pues sí, chicas, la verdad es que muchísimas gracias por cuidarlo, de verdad Porque tengo muchísimo trabajo hoy Simplemente tenéis que sacarla a pasear Genial, yo la voy a sacar a pasear Ya verás que bien se lo pasa Bueno, pues entonces nos vemos más tarde, chicas Adiós, Dora Adiós, chicas Qué bien, Dora Ay, qué linda es Ya verás, te lo vas a pasar muy bien con nosotros Bueno, Pepa, pues entonces te quedas tú con ella, ¿vale? Yo me tengo que ir a trabajar Cualquier cosa que necesites me avisas, ¿vale? Venga, adiós, Pepa Adiós, Dora Bueno, Dora, entonces yo te voy a llevar a ti a dar un paseo Ya verás, nos lo vamos a pasar súper bien Venga Uy, qué linda Venga, vamos, venga Vamos, Dora, vamos Venga, Dora, tienes que hacer pis Qué bien, me lo estoy pasando genial Vamos a seguir por ahí Vamos Dora, por aquí es un poco peligroso Es mejor que no bajemos ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Dora, Dora, espera! ¡Dora, espera! ¡Ay! ¡No te marches, espera! ¡Dora, Dora! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¡Dora! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Dónde estás, Dora? Ayúdeme, por favor Ayúdeme, por favor Necesito su ayuda ¿Pero qué ocurre, pequeña? ¿Qué pasa? Es que he perdido a una perrita Es así como color dorado Y... ¡Ay, por favor! Necesito que me ayude, de verdad Por favor Bueno, tranquila, no te preocupes Espera, yo busco por aquí Y tú buscas por allí ¿Vale? Ya verás, la vamos a encontrar Pero tranquilízate Porque si no te puedes volver a caer Venga, tranquila Ya verás que la encontramos ¡Dora, Dora! ¿Estás por aquí? A ver... ¡No, no está! ¡Dora, Dora! ¿Estás aquí? ¡Ay! ¡Chica, chica! ¡Chica! ¡Tengo a tu perro! ¡Está aquí! ¡Dora! ¡Ay, menos mal que estás aquí! Pensé que te había perdido ¡Oh! No, estaba ahí, escondida Se asustó por la correa Y se quedó ahí, escondida Detrás del muro Pero no te preocupes Ya está aquí ¡Ay, muchísimas gracias! De verdad Es que... Además no es mía Solo la estaba cuidando Menos mal que la he encontrado Vaya, parece que ya ha aparecido La pequeña Dora, eh Menos mal Sí, de verdad Muchísimas gracias a los dos Porque si no fuera por vosotros La hubiese perdido De verdad, muchas gracias Bueno, pues toma Llévatela, anda Y iros para casa Que no vaya a ser Que se te vuelva a escapar Sí, muchas gracias, chicos Nos veremos otro día Adiós Venga, vamos, Dora Para casa Vamos Adelante Hola, Pepa Vaya, Dora Ya veo que te lo estás pasando muy bien, eh ¡Qué bien! Pues sí Le gustan mucho los dibujos Bueno, ya vienes a buscarla ¡Qué pena! Pero otro día Me la tienes que traer otra vez Sí, claro Cuando tenga que hacer cosas Te la traigo, ¿vale? Genial Bueno, pues... Oh, nos vemos otro día ¿Y qué? ¿Ha ido bien la cosa? ¿Se ha portado bien? ¿O ha hecho alguna travesura? Cuéntame, a ver No, se ha portado muy bien No hemos tenido casi ningún problema Bueno, Dora Hasta otro día Bueno, pues venga, Dora Nos vamos Adiós, Pepa Vamos, Dora Vamos Adiós Nos vemos otro día Habéis estado atentos al vídeo, chicos Entonces sabréis ¿Quién encontró a la perrita? ¿Fue un señor? ¿O fue una chica? Si sabéis la respuesta Dejarla abajo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Vaya, qué aburrimiento, Papá Pi Es que esto me aburre un montón ¿Podemos poner otra cosa? Ay, Pepa, no Después ves tú lo que quieras Yo ahora estoy viendo este documental Venga, anda Solo es un ratito Puedes hacerte otra cosa ¿Y qué hago, Papá Pi? Bueno, sí que puedo hacer otra cosa Le puedo mandar un mensaje a Susi Y preguntarle si quiere hacer algo Sí, seguro que quiere hacer algo divertido Sí, pues es muy buena idea, Pepa Llámala o mándale un mensaje Que seguro que te contesta Y le dice que sí Sí, Papá Pi Pues voy a hacer eso Te voy a coger el teléfono, ¿vale? Y le mando un mensaje Vale, Pepa Lo tienes en la cocina Venga, cógelo allí y le escribes Vale, Papá Pi Gracias A ver Le voy a escribir que soy Pepa A ver Hola, Susi Soy Pepa ¿Quieres hacer algo? A ver que me contesta Seguro que me contesta al momento Vaya, ya me ha contestado Hola, Pepa Le voy a decir que si quiere hacer algo hoy Seguro que está súper aburrida como yo A ver que me dice Vaya, me ha contestado que sí Genial Le voy a decir que podemos ir a pescar Y que avise a los demás Seguro que sí Genial Ha dicho que sí Y que ya ha avisado a los demás Genial Le voy a decir a Papá Pi Papá Pi, Papá Pi ¿A que no sabes qué? Susi me ha dicho que sí Genial, Pepa ¿Y qué vais a hacer? Pues vamos a ir a pescar He avisado a los demás para que vayamos todos No sé si podrán Pero seguro que algunos sí Genial, Pepa Pues ya me dirás Después te voy a buscar, ¿vale? Vale Gracias, Papá Pi Adiós Adiós Allá voy He llegado de primera ¡Qué bien! Anda, por ahí viene Susi ¡Susi, hola! Vaya, que rápido has llegado, Susi Pues sí, la verdad es que sí ¿Y quién es más bien en Susi? Pues solo han podido venir Emily y Candy Los demás estaban haciendo sus deberes Ah, bueno, pues está bien porque somos cuatro Por ahí vienen ¡Qué bien, chicas! Pues ya estamos aquí Venga, ¿quién quiere empezar? Pues a mí me da igual, chicas Si queréis empezamos por orden Empiezo yo Y la última es Peppa Sí, genial Por mí sí Venga, Emily Te toca Bueno, chicas Pues allá voy Venga, estar atentas, ¿eh? A ver ¡Bien! Ya he cogido una naranja Y uno amarillo Genial Y otro verde Perfecto Y verde otra vez Y rojo Vaya Y otro verde Perfecto Y otro verde Y uno naranja Pues he pescado ocho peces Que no está nada mal Venga, Candy Que te toca Es tu turno Vamos Sí, chicos Pues a ver ¿Cuántos puedo pescar yo? Allá voy A ver ¡Bien! Ya he cogido una naranja Y uno amarillo Perfecto A ver Otro azul Genial Y uno rojo Genial Y azul Y verde también ¿Me estáis viendo, chicas? A ver Otro azul Y uno rojo Estupendo Y otro verde Vaya Vaya Pues he pescado nueve Genial Ahora te toca a ti, Susi A ver ¿Cuántos pescas? Pues sí A ver ¿Cuántos pesco, chicas? Ojalá pueda pescar más que vosotras A ver Amarillo Ya he cogido un amarillo Y otro verde Y otro verde A ver Otro verde Y uno naranja Otro rojo, chicas A ver Uy Uno azul Estupendo Y otro verde Y otro amarillo Genial Y naranja Vaya, Candy He empatado contigo Yo también he cogido nueve Qué bien Venga, Pepa Que eres la última Bueno, chicas Pues allá voy A ver ¿Cuántos puedo pescar yo? A ver Bien Y he cogido uno rojo Otro rojo A ver Y uno amarillo Genial Y uno azul A ver Uno amarillo también Y otro rojo Y otro amarillo Uy, no Se me ha escapado Pues he cogido uno azul A ver Tampoco Pues ahora A ver No Uy Sí He cogido uno rojo Pues al final He podido coger ocho No está nada mal Genial Qué bien, chicas Me lo he pasado muy bien Con vosotras hoy Sí, nosotras también Pero bueno Ya es hora de que nos vayamos Para casa Así que nos vemos mañana Adiós Bueno, pues para casa Hola, Papá Pig Ya estoy aquí Anda, Pepa ¿Y qué? ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Has pescado mucho? Pues sí, Papá Pig Me lo he pasado genial Estaban mis amigas Y hemos pescado un montón La verdad es que sí Vaya, pues Ha sido muy puntual, Pepa Venga ¿Nos vamos para casa entonces? Sí, Papá Pig Porque es que estoy un poco cansada La verdad ¿O tú quieres hacer algo? No Por mí perfecto Nos vamos a casa Nos vemos una peli O lo que tú quieras O los dibujos ¿Te parece? Claro, Papá Pig Si sabéis la respuesta Dejarla abajo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¿Queréis ver más vídeos de Mundo Animado? Pues solo tenéis que darle A uno de estos dos vídeos Y si no queréis perderos Ni un solo vídeo Solo tenéis que pinchar En el círculo que hay en el medio Para suscribiros a nuestro canal ¡Adiós! ¡Adiós!